Lo que hay acá es perder el celular que se me caiga del bolsillo en este caos de libros y revistas. Me doy cuenta y empiece a buscarlo y a llorar y a sufrir y que de pronto lo encuentre y me da mucha alegría. Eso me pasó muchas veces. Que me lo pongo en el bolsillo así, la mitad medio salido y empiezo a saltar. Va a hacer movimientos así. Y hasta que está bien enterrado, bien escondido no me doy cuenta. Cuando me doy cuenta me agarra un sufrimiento indescriptible. Por suerte siempre lo encontré pero... The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. Why left me standing here. Leave me to your door. En la voce que coma se me maneja un caribund. Y va a dracar. En el tercero del vuelo segura. Y ja veo la verdad yilles que está bien teniendo todo. Gol. 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 Gracias.